A tres días de que se celebren los cotillones de Nochevieja, la Unidad de Juego y Espectáculos de la Air Chainsa está llevando a cabo un operativo especial de inspección en las discotecas de Euskadi con un aforo superior a 700 personas. Durante la celebración del 1 de enero, varias unidades realizarán también continuas tareas de control. Extintores, puertas de emergencia o material sanitario. El dispositivo de control inspecciona cada detalle para comprobar el correcto cumplimiento de las medidas de seguridad. Que las vías de evacuación estén expeditas, que las puertas funcionen correctamente, sobre todo es que si hay algún percance que la gente pueda salir de forma ordenada. Se les pregunta cómo van con las ventas, qué prevén y tal. Tras la desgracia de Murcia, poniendo especial atención en los medios de protección contra los incendios en locales. Si van a utilizar algún tipo de material pirotécnico, que sea el material pirotécnico adecuado para interiores. Si van a utilizar atrezo o decoraciones de las que no están previstas, que éstas tienen que tener certificado de resistencia al fuego. Pues hagáis una idea, la diferencia entre un sofá que se puede, que puede prender y un sofá que no puede prender, puede ir prácticamente al triple por el tipo de material. Durante la misma celebración de la madrugada del 1 de enero, la Erzainza realizará también tareas de vigilancia en las discotecas para garantizar, entre otros, el estricto cumplimiento del aforo. Va a haber equipos, tanto en Ala, en Vizcaya como en Guipúzcoa, que van a ir comprobando que va todo bien. No existe el riesgo cero, por lo que todo control de lo más riguroso nunca está de más. Yo siempre le he dicho que el hecho de que te visiten, si lo haces mal es un problema, si lo haces bien es una seguridad que te ofrecen a ti mismo y a tus clientes.